Mi alma te deja leer y dime de una vez que tú a mí me quieres Que ahora eres tu padre, me hice feliz Déjame hablar con ella, se le diré, ya es tiempo Ella hará mi amiga, mi ladra en su vida Pero nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Pero con el paso de los sueños Ya quizás no logre entender Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te iré A un amanecer Algo te deja leer y dime de una vez que tú a mí me quieres Que ahora eres tu padre Que me hice feliz Que no me vuelve rencor Que el amor es así El amor es así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Me conocí en la reunión al chico aquel que se robó mi corazón. Me olvidaré nunca jamás, aunque no sé cuándo será. ¿Qué puede estar cerca de él y otra vez juntos bailar? Siento que no lo empiezo a dar ¿Fueron tus ojos o sus? No sé ¿O su forma de sonreír? Tal vez Mi timidez no me ha ido y parió Solo yo sé que el chico aquel me ha impresionado ¿Qué puede estar cerca de él y otra vez juntos bailar? Siento que no lo empiezo a dar ¿Fueron tus ojos o sus? No sé ¿O su forma de sonreír? Tal vez Mi timidez no me ha impresionado Solo yo sé que el chico aquel me ha impresionado